Tres, cuatro, dos, tres, y... ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Hace cuánto que está parado? Lo suficiente para ver lo bien que baila. ¿Qué es? ¿Me permite, por favor? No podría. No estaba funcionando bailar chica con chica. Así puedo ver si cometen errores. Vamos, baila. Sí, Gumus. Bien. Los pies juntos. Lo estás haciendo bien, ¿sí? Buen trabajo, Gumus. Muy bien. ¿No estabas tú a cargo de la organización del desfile de este año? ¿No? ¿Ya pasó el desfile? Me perdí la temporada. ¡Ay, qué pena! Incluso tenía mi traje listo. ¿Por qué no me avisaste antes, Bajar? ¿No? ¿No? ¿No?